¿Qué es el proyecto de Baterías Sanitarias? Fue la realidad. Es algo tan poquito y tan básico, pero para mí fue muy importante. Mejoró mi calidad de vida, me hicieron el sanitario, la ducha, el baño y el lavadero juntos. Mejoró mucho mi vida. Algo simple, pero mejoró mi vida. Una bendición. Aunque no tenemos energía ni nada, pero es que el servicio del agua es vital. O sea, el servicio de las baterías sanitarias es indispensable para uno. Nos dieron la oportunidad de tener una nueva unidad sanitaria. A raíz de eso hemos impactado muy bien porque empezaron a llegar muchos turistas a volar en lo del parapente. Gracias a la regalía, esta unidad sanitaria nos ha parecido exitosa. Hasta ahora nos ha funcionado de maravilla. El impacto ambiental, hídrico y el mejoramiento de la calidad de vida en esta cobertura es importante de seguir continuando en este proceso en cada una de nuestras comunidades rurales. Es importante para nosotros, pero más importante para cada una de nuestras comunidades y especialmente a esos hogares a los que estamos llegando con estos importantes proyectos con recursos de regalías. Gracias. 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 Gracias.